Un montón de espingardas, tiene que rehusar esos alcambres de abejas que se maten. ¡No, no! ¡Regala las espingardas! Pero esto qué es... Atento, 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 acá. No estaba... Esto es not bueno, esto es not bueno, esto es not bueno. ¿Qué pasa, aldeanos y aldeanas? Yo soy el Pastor Geek. Bienvenidos a otro casteo de seguidores. Casteo de Imperio Latam. Ojo que acá son todos de Imperio Latam. Se están enfrentando a otro team que tenía dos Conquerors. Creo que es Papi y Turnipi Boy, que son los Conquerors del otro equipo. Y me dijeron, Pastor, si va a castear algo. Pastor, por favor, si quiere comentar algo, tiene que ser esta partida 3 vs 3 que nos lanzamos. JD, Ares de Marte y Toki. Toki es el flamante actual campeón de la Liga Mali que hicimos acá en el último torneo donde reglamos el DLC. Toki es el flamante campeón. Así que, ¿comenzamos? Bienvenidos a otro casteo más. Un casteo más. Casteando a seguidores, como lo dije, una vez más. Crono ya está avanzando 55 segundos de esta partida y podemos decir confiadamente que... Comenzó, comenzó, comenzó. Comenzó, comenzó, comenzó. Arranca esta hermosa partida. Vamos a ver qué le tocó en la esquina y con qué está jugando. Estamos en el equipo contrario. Creo que es del otro lado donde nos interesa a nosotros. En la esquina superior, superior derecha de su pantalla, está Ares de Marte jugando con los bizantinos. Bueno, desde que Ares de Marte regresó, recordemos que le mandamos un gran abrazo a Ares de Marte porque... Donde él vive pasó un huracán categoría 5, si no me equivoco, que es el tope de tope. Y el amigo la pasó bastante mal, la pasó bastante mal con su familia, la pasó bastante... Estuvo re complicado, así que le mandamos un gran abrazo. De hecho, él nos ayudó a organizar todo el torneo que hicimos del DLC, del Ascenso del Sultán. Y el amigo no pudo estar, se lo perdió. Ahora ya se repuso internet, lograron recuperar la ciudad, levantarse, tiene electricidad internet. Y volvió Ares de Marte, se está poniendo al día. Y a pesar de que volvió hace muy, muy, muy poquito, ya Ares de Marte está dando level. Como siempre, como era su tag hace muy poquito, llegó el carry, así se llamaba él. Ahora estoy de vuelta, se puso ILT, estoy de vuelta. Así que de la parte superior derecha de su pantalla, no, superior izquierda de su pantalla, está con el color amarillo Ares de Marte, jugando con los bizantinos. Una civilización bastante, bastante nueva, pero para él, que viene llegando, es más nueva aún. Vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrolla esta partida. Creo que al medio le tocó a JD, exactamente, este JD, este es su trono de diamante, creo que es ese trono. JD jugando con franceses. Últimamente he visto que JD juega a Random City. No sé si, creo que no lo he visto últimamente jugar con franceses, que él los elija. Es muy probable que le haya sido un Random City. Vamos a cambiar a JD, a ver qué es lo que está haciendo. JD ya está pasando, minuto cuatro, perdón, minuto dos con cuarenta, vamos directamente a minuto tres. Está pasando con la escuela de caballería. Y ojito, 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 que bastante agresivo, bastante agresivo JD. Ya tiraste adelante su primer caballero por molestar al Malik, que lo tiene al frente. Quiere hacerle un de tú a tú, lo quiere guapiar. En la parte izquierda, más o menos centro de su pantalla, está Toki, el flamante actual campeón de la Liga Malik. El flamante actual campeón que se ganó en el DLC, gracias al torneo que hicimos acá en Imperio Latam. Acá está jugando en la parte esquina. Él está jugando con los chinos, no, 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 no. Con el legado del sushi. Vamos a ver qué hace con el legado. Recordemos que el legado puede al minuto seis, treinta, un poquito antes, y que lo hace bien estar pisando castillos. Así que, bueno, se movió con todos los aldeanos que tenía directamente a las... Creo que acá comete un error, tiene que estar tomando... Ah, quizá la ovejita llegó recién. Pero justamente el molino tiene que estar en la... Con las ovejitas. Acá el oficial imperial revisando. Supervisando, ¿cierto? Es supervisar. Oficial imperial supervisando, exactamente, supervisando el oro que genera este molino. Que ya en treinta, cuando llega a cuarenta, tiene que tomarlo y eso le va a dar el pase a segunda edad. Está un poco atrasado Toki. Creo que está un poquito atrasado Toki. Vamos a ver. Ya vimos que el rosado es... Es Mali. Se fue con la mina a cielo abierto. Ya tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis casitas alrededor. Pasa con cinco directamente a lo que es oro. Creo que este es un... Este es un gran corral farimba. Esto tiene pinta de que va a ser un gran corral farimba. Así que, ojo y atención con lo que está haciendo el Mali acá. Por ejemplo, le quedó esquina. Yo creo que eso le favorece mucho, mucho, mucho al imperio Latam. Porque al ser esquina lo puede molestar. Si Mali le hubiera tocado al medio, hubiera sido un poquito más difícil. Y de hecho, Jadie. Jadie ya tenía entre ceja y ceja a este Mali. Así que, creo que el caballero que va a sacar Jadie va directo para allá. A ver, vamos a revisar. Exactamente. Ahí va el caballero real. Va a ir a molestar al Mali. Sabe que tiene que molestar las casas. La mina a cielo abierto no va a caer rápido. La mina a cielo abierto tiene bastante, bastante, bastante vida. Así que lo que le está molestando es las casitas. Inteligentemente. Inteligente, muy inteligente. Ahí lo que es Jadie. Vamos a ver a quién le tocó al medio. Ojo a Juvie. Uf. Si he pasado complicaciones en lo que son las Ranked 1 vs 1 y Ranked Teams, son con los Ayubie. Están, pero O, P, los Ayubie. O, P, los Ayubie. No, amigos, le están molestando. Medio complicado acá. No sé si en el jardín de meditación era buena idea adelantarlo tanto. Quizás cayó en la tentación y bastante greedy hacerlo adelantado porque acá tenía las vallas, la piedra, el oro, la madera. Pero recordemos que este jardín de meditación le va a generar pasivamente recursos. Pero, si es que ese, como ese explorador, si es que un enemigo pasa cerca, le quita toda esa paz, le quita la tranquilidad y obviamente le va a quitar los recursos. Mira, mira, Jadie le está haciendo un cariñito. Ojo que lo puede confirmar. Exactamente, primera sangre por parte de Jadie. Segunda sangre, asesinato doble enemigo. No sé si no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Quizás piensa que es el explorador que está adelante. No, pero amigo, asesinato doble enemigo. Puede ser pentakill. No, recién se dio cuenta. Le puede confirmar ese asesinato cuádruple enemigo. Jadie se lleva cuatro. Ojo. Ojo. Llegaron justo, justo para casi el pentakill. Casi pentakill por parte de Jadie. Muchas gracias, Rich. Creo que yo tengo los alertas muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Llegaron justo, estamos casteando una partida que jugaron tres personas de acá contra dos. Dos Conqueror, estamos revisando qué es lo que hizo Jadie, qué es lo que hizo Ares de Marte y qué es lo que hizo Toki. Toki, el flamante campeón ahora de la Liga Malik. Vamos, Rich 23, grande Rich. Estaba casteando Rich, ¿qué estaba haciendo, amigo? Cuénteme qué estaba haciendo. Vayan a seguir a Rich, todos a dar follow al canal de Rich. Rich 23-bajo AOE nos bendijo con 42 espectadores. Sorry por asustarte, dice Rich, amigo. Dígame, por favor, qué estaba casteando. Por favor, dígame qué estaba casteando. Necesitamos que la gente se anime a castear. ¿Está sonando todavía la alarma, creo, no? Tengo la embarrada con la alarma de él, lo voy a revisar, así que... Bueno, mira, Jadie acá cumplió su prometido. Su cometido, no su prometido. Cumplió. Estaba casteando el torneo, pero, amigo, no me hable de eso. Quiero que con depresión no pude castear, no sé por qué. No sé si no tenía la versión, pero... Me fui a grabar una plaza y ahora que volví, dije, no me voy a quedar con las ganas de castear. Así que me estoy casteando esto, que me dijeron, pastor, caste esto. Yo me quedé con bastantes, bastantes ganas de castear el torneo pro. Pero será, 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 será. Mira, ahí como Jadie sigue metiendo presión, le sigue metiendo cariñito. Ya confirmó a tres y cuatro aldeanos. Uno más y seguía pentakill para la casa. Jadie es el que empezó con la agresión. Ojo, ojo, ojo. El que me decía yo, como les contaba... Uf, pero mira, Ares es de Marte, pero en qué momento. Ares, doble TC para el bizantino. Recién comentaba que Ares es el que... Por su ciudad pasó un tornado categoría 5. Le costó un montón reconstruir su casita, que tenga electricidad, que tenga internet. Apenas pudo, volvió al juego. Volvió bastante atrasado, me decía él. No conocía las situaciones, pero ahora, a ver, poco tiempo. Miren, lo vemos jugando con bizantinos, doble TC. El Mali ya sabe lo que está haciendo, lo que se trama. Y ojito, que Toki llega. Mira, 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 mira. Mira, los suge no se meten en la conversación. Y también le están haciendo la vida imposible al Mali. Mali, que ojo, se va directamente a Gran Corral, Fadimba. Buena, de gaso, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Rich23 nuevamente. Rich, no sé si usted cree en Dios, pero lo bendigo grandemente. Que nunca falta el pan en la mesa, amigos. Vamos a ver si los demás están tratando de ayudar al Mali. O lo van a dejar ahí. Bueno, parece que sí. Parece que lo van a ayudar. Ojito, esto es tremendo, señor, señor. Si el japonés logra levantar el almacén Kura. Que todas sus granjas, que da pasivamente cada 75 segundos, rodeen esto y después rodeen el TC. El japonés es casi, 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 casi invencible. Amigo, Richie, cuénteme, ¿cómo pudo castearla? ¿O tiene la versión esa? Yo no tenía la versión esa. Yo no tenía la versión esa. Ojo, ojo. Exactamente, papi viene en ayuda. Papi viene en ayuda. No, no. Así se llama el jugador. El jugador Sian. El jugador Sian de la A.U.B. Se llama papi. Creo que es uno de los conqueros que jugó esta partida. Papi viene en ayuda. No estamos hablando de un hijito de papá, ni alguien rico, sino que... Papi viene en ayuda. Le doy una versión para pasar el tono. Ah, ya, ya. Mira, papi viene en ayuda y viene a ayudar acá al Mali, que lo está pasando mal. JD haciendo de las suyas. JD fue el que se llevó el casi al 5. Mira, eso, eso, eso es genial. Vegazo, cuando tira esos datos, tiro con exclamación y yo me quedo callado para que el boss se lo lea. La sistema puede dar velocidad de producción de tropas, velocidad de investigación y aumenta la resistencia del fuego de los edificios. También la resistencia del diálogo. Ruso de Ruso, bendiciones. ¿Cómo estás, señor? Acá estamos casteando una linda partida. 3 vs. 3 de Imperio Latino vs. 2 Conquerors. Dos de estos tres que están acá son Conquerors. El otro es Diamante. Y me dijeron, Pastor, tiene que castear esa partida. Minuto 10 de la partida y vemos acá que la mitad de lo que ha hecho ILT se lo lleva a JD. JD fue el primero que llegó acá. Se aprovechó de que justamente el Mali estaba tratando de quitarle la paz al jardín de meditación. Le estaban sonando esa alarma y aparentemente no se dio cuenta que JD llegó con un cabello real y empezó a matar. Le alcanzó a matar 4 aldeanos hasta que se dio cuenta que le estaban matando, que le estaban haciendo salsa en la casa. Y tuvo que llevar a sus aldeanos. Los refugió, los cambió de lugar, perdió ese oro. No sé, ¿de dónde está el Mali en este momento sacando oro? Parece que no. Parece que el Mali no está sacando oro de otro lado y eso le complica. Exactamente, tiene 0, un orito. Turnipboy. Y eso podría ser... Aunque nosotros vemos cuánto duró esta partida, así que es muy probable que no. Es muy probable que Papi vengan a ayuda. Que Papi pueda hacer de las suyas. Mira, 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 JD, cómole. El otro día me decían, pastor, pero eso es éticamente correcto. Que tú le mates las fincas y más encima le mates las vacas. Saben que yo pregunté y me dijeron, aprobado por Cheyenne. Así que sí, es éticamente correcto. Se va el Mali adelante. Se va con un montón de donzos. Donzos curtidos. Viene Papi en ayuda. Viene el Ashubi que de momento... Ashubi está en el segundo. Ashubi está en el segundo. El turno no puede pasar porque JD hace rato... Mira, mira, como los sugenú se meten en la conversación. Cómo están snipeando a esos donzos, donzos que salen directamente a la caballería. Es que si realmente le importan sus vacas, se cerrarían parte con madera. Es que, amigo, JD fue bastante complicado. JD fue la pesadilla para ese Mali. Porque JD llegó al tiro con un explorador y luego con el caballero real. Ojo, 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 que dejanlos... Lamentablemente acá, Toki queda expuesto. Quedan con sus sugenú directamente a boca de jarro de los lanceros de camellos. Y de los... Habían donzos persiguiendo a los sugenú. No, no, no. Ya los donzos fueron deleteados. Se fueron a las duchas. Se fueron a mimir. Y logra recuperar algunos sugenú. Logra... Creo que JD... No, JD se fue para otro lado. Tenía que haber defendido a Toki. Toki el flamante. Campeón actual. Flamante campeón actual de la Liga Malik. Flamante campeón actual de la Liga Malik. Ojo, ojo, ojo. Mira, JD cómo le sigue metiendo presión y daño. Se mete el japonés también en la conversación. O sea, JD prácticamente peleando con el japonés. Con el SUV. Y también con el Mali. Vamos a ver qué está haciendo el amarillo. ¿Por qué el amarillo todavía no se mete en la conversación? Ares de Marte. Está recién saca... Recién saca de la torre del Cuerno Dorado. Creo que algo de Armin. No he visto más Armin de él, ¿no? Creo que no hay más Armin de él. Lo que sí se dedicó a cerrar con empalizada. Acá a Ares de Marte llegó el carry. O estoy de vuelta, ahora se llama. Está cerrando con empalizada. Bastante, bastante atrás. Bastante prudente esa cerrada. Y ojo que el Mali quiere cerrarse. El Mali ya no quiere más sorpresas. No quiere más raideos del azul. Ah, no. El azul se está cerrando. Ni siquiera es... Sino que es JD el que se está cerrando. Le está haciendo la pega acá. Y miran, 23 aldeanos del bizantino se despiden de la familia, de los hijos, de los más cercanos y sus seres queridos. Y semana adelante, dejaré los mares por ti, cruzaré los desiertos y me iré lejos de aquí. Cantan acá los aldeanos. Este es un aldeano, ¿cierto? Un aldeano que se... No sé. Bastante valiente este aldeano. ¿Iba a cerrar el de adelante o no? Va a ser un establo ahí prácticamente en la cara. Bastante falto de respeto este establo. Pero se va a encontrar con 7 lanceros acá a medio. Si esos lanceros... No, se van a... Pero... ¿Qué festín se van a llevar esos lanceros con estos arqueros? Arqueros que solamente está sacando... Asumo que está sacando esos arqueros porque vio a los donzos. No hay otra explicación porque vio a los donzos y los piqueros que tenía el HAPU. No, el SUV. Pero no sé si he visto esos lanceros a camello. Parece que no. Porque esos lanceros si avanzan un poquito... Borran literalmente todo lo que tiene acá Ares de Marte. Y ojo que... No, pero ¿cómo resistió tanto? ¿Cómo resistió tanto este tío? Todavía no pasa. Aún no pasa. Fue obligado a sacar ejército. Pero mira el ejército que tiene ya. ¿Cómo el Mali tiene tanto? Solamente el Mali tiene 19 donzos curtidos. 12 lanzadores jabalina. 12 lanzadores jabalina. Una locura total lo que está haciendo el Mali acá. ¿Tiene arqueros también? Lo habíamos dicho. Lo habíamos dicho. Son lanceros a camello. Se van a servir. A estos arqueros le van a matar ese establo. Le van a matar la casa que estaba a punto de construirla. Medio greedy. Medio ambicioso lo que hizo acá. JD no cerró. JD no terminó de cerrar. Eso le puede complicar la partida al mismo JD. Yo creo que... JD no se da cuenta que... Mira Catafracta ya pisando la cancha. Se pusieron la 10. Ya entran. Pero va a ser deleteada esa pobre Catafracta. Que acaba de entrar. Y lamentablemente... Lleva a todos los lanceros a camello. Directamente donde están todos sus aldeanos. Ah, pero está levantando fortaleza. Llega JD y pone la espalda. JD se quiere meter en la conversación. En la discusión. Quiere poner su punto de vista directamente en la mesa. Y exactamente. JD sale detrás de los lanceros a camello. Se sirve a uno. Se sirve a dos. Las Catafractas también. Lindo Castillo por parte de... Ha llegado el carry por parte del hombre de... ¿Dónde fue el tornado? Es... ¿Acapulco? El acapulqueño. La acapulqueña levantando esta linda... Se escucha bien el juego. Creo que el juego se escuchaba re bajo en el último castillo que hice. Así que lo voy a subir un poquito. Ustedes me dicen si se escucha bajo o no. Porque le bajé del juego. Del juego mismo le bajé. Y ojito que JD y Ares de Marte. Ha llegado el carry. Lograron echar. ¡Ojo! No se cerró el SUV. Todavía está cerrándose. Por lo tanto, se le puede colar por la espalda a JD. Hacer más daño del que ha hecho. Recordemos que el que lleva la... Hasta ahora, minuto 16 con 32 que hemos observado. JD es el que ha inclinado la balanza. Gracias a él. Que rechazó al... Al Mali. Que mató al Dianos. Gracias a él. Creo que tienen una pequeña ventaja sobre... Y ahora se les va a colar. ¿O se les coló? No se les coló. ¿Qué hizo JD? Creo que se les coló. Ahí está. Ahí se les coló. No, pero se fue directamente al Arby. No, se fue directamente contra piqueros y lanceros a camello. Tiene que arrancarse. Tiene que arrancarse. Tiene que arrancarse. Logra... Sí, sí, sí. Logra arrancar JD con toda su caballería pesada. Y ojo que las catafractas. Los arqueros y los ballesteros quieren hacer de las suyas también acá. Tres arqueros. Tres ballesteros, perdón. Cinco arqueros de tiro largo. O sea, sacó el contrato de... El contrato, exactamente. Los arqueros de los hombres de arma. O no, las quenetes, las quenetes, las quenetes. Casa mercenaria. Ya investigada por parte de Ares de Marte. Y acá, ¿cuántos son? Once caballeros reales más un explorador. Han hecho un verdadero dolor de cabeza primero en Mali. Y luego hace que él, desesperadamente, el japonés se cierre por todos lados. Ya con una especie... Súper rara la... Ah, que quiso dejar el oro dentro. Mira acá el rosado recién puede pasar. Y creo que ya vamos a ver el gran corral farimba acá. Perdón, el gran corral fulani. Creo que está listo para pasar. ¿Qué están haciendo estos? Súper raro lo que están haciendo acá. Le están comiendo la vaca. Pero tiene que haber levantado acá nomás. Acá está el gran corral fulani por parte del Mali. Y esto se pone a recomplicar para todos porque ya no necesitaría tener aldeanos en comida. Sino que directamente... Mira, todavía no puede. Ah, está... Primero está recogrando... La tremenda peregrinación. Están pagando... Está muy fuerte el speak chat, ¿o no? ¿Me avisan? Están pagando una manda acá a los aldeanos de... ¡De papi! Uy, las alertas están re fuertes. De menos minuto. Y más encima se repiten. No sé por qué. Algo raro pasa con las alertas. El amigo parece que acá también es de Medio Oriente. Sin faltar el respeto, mi amigo. Bueno, acá hay una peregrinación. Parece que está pagando una manda, papi. Alguna manda le está pagando algún dios acá, papi. Porque tremenda peregrinación de rodillas. Están llegando a esa vaca del amigo. Del que tiene al lado. Del que salvaron. Que estuvo a punto, a punto, a punto de caer. Vemos cómo está el bizantino. El bizantino, hermosa fortaleza. Del bizantino. Del imperio romano de Oriente. Mira, mira, mira. Qué linda fortaleza del imperio romano. Los bizantinos ahí. El amigo Ares es tan feliz. Es tan feliz jugando con sus bizantinos. Es el mismo follow de recién. No sé por qué se... Más rato voy a meter mano por ahí. Porque no sé por qué se repite dos veces. Mira ahí al bizantino tomando las reliquias. Tienen bastante acorralados al Mali, al H-U-B y al japonés. Tienen bastante acorralados. Recordemos que dos de ellos, creo que Papi y Turni Boy son Conquerors. Por eso es tan especial esta partida para ellos. Por eso fue tan especial para Toki. Flamante actual campeón de la Liga Malik. Jadie. Uno de los pesos pesados que tiene Imperio Latam. Y arriba el carry de Imperio Latam. El carry por excelencia. El amigo Ares de Marte. Doble TC desde el minuto 6. Si no me equivoco tiene este doble TC. Parece que ya le pilló la mano a los bizantinos. El amigo... El amigo Ares de Marte ahí jugándola toda con sus amados bizantinos. Ya tiene una catapulta. Así que vamos a ver si es que acá hay cabezazo o quiebre de cintura. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Holdeando ya en su base acá en la UB. La UB que deja las filas. Algo pasa. Algo vieron. Que tiene que ir a... No sé si ayudar. A reforzar. Pero acá el amigo japonés holdea. Acá el amigo japonés holdea prácticamente en su base. Minuto 20 con 55. Pisando prácticamente 21 minutos de esta hermosa partida. Está Jade y está Ares de Marte. Y está Toki. Versus Turnip Boy. Turnip Boy. Papi. Y Shep. No habíamos visto el nombre de Shep. Creo que no lo había nombrado. Le decía el japonés. Mira el japonés. No, pero amigo. Amigo, ¿pero esto qué es? ¿Podemos ver dónde están los Yorishiro? ¿Cierto? ¿Podemos ver dónde están los Yorishiro? ¿Pueden solamente ser un edificio de producción militar? ¿O un edificio económico? Bonito comercio que está haciendo Toki con JD desde el inicio de la partida. Por eso JD está cerrando. Ojo que JD cerró, pero no cerró acá. Se le fue ese detalle aparentemente. No sé si sabe que no cerró acá. Así que complicado. Mira, 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 mira. Se vienen los cabezazos aparentemente. No tiene absolutamente nada anti asedio acá el japonés. El amigo Shep. También se va adelante por el otro lado. Se va adelante JD. Se va adelante Toki. Toki con los nidos de abeja. Con los panales ya. Qué linda las catafractas liderando todo este ejército. 10 ballesteros. 20 lasquinetes. 10 arquero de tiro largo. 3 jinetes. 8 arqueros. Y 6 catafractas. Vamos a ver si las catafractas hacen... ¿Cómo se llama? ¿Pisada cuánto? Cuando pasan de largo. ¿Pisotón? ¿Cómo se llama esa...? El arrasamiento. Nada que ver el pisotón. ¿No vimos el arrasamiento? Está dejando bastante solo ese Mangonel. Así que... Yo no me muevo de acá. Yo quiero ver el Mangonel. Si mete algún cabezazo o quebre de cintura. No, yo pensé que estaba apuntando a algún aldeano. Ahora, ahora, ahora. Ahora vamos a ver un cabezazo o quebre de cintura. Señores, nos preparamos la garganta para grito de gol. Y 3, 2, 1. Cabezazo por parte de Shep. El japonés. El japonés que se pone a cabecear lo que tira. Mira, mira, mira. Otro cabezazo más. No le hizo casi nada. No le hizo casi nada. No le hizo casi nada a esos espadas. Chin beduino. Vamos a ver si es que... Mira, la Yuvi fue el que fue más castigado. Quizá le vienen cabezazos los jaldianos. Cabezazo los jaldianos de Shep. Shep's que se va... Se recomplica acá. Es solamente uno. Pero vemos que la distracción está por el otro lado. Porque acá se le están colando. Mira, ya saben que tienen que ir al otro lado. Se están tratando de devolver para ayudar a Shep. Shep que la está pasando bastante mal. Y acá la tiene que aprovechar J.D. La tiene que aprovechar Toki. Para irse adelante. Porque acá tienen las de ganar. Mira, acá toda la masacre que están haciendo. No tiene que dejar solo a ese mangonel. O si no, se le va a complicar todo. Se le va a complicar todo. Mira, los jaldianos como arrancan. Hacen exodo masivo. Este es un centro urbano secundario. Mira, con las catafractas está cuidando a ese mangonel. Centro urbano secundario. Que puede caer en cualquier momento. Porque tiene menos vida. Solamente tiene 3.500. Y el principal tiene 10.000. 3.500. Renerfeado. Se dan directo a los mangoneles o no. Pensé... Hubo otro mangonel por parte del bizantino. Cabezazo. 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 Dongo no se dio cuenta. No, va a perder eso. Manggonel no se dio cuenta. Que el mangonel lo estaba tirando hacia adelante. Va a perder segundo mangonel. Exactamente. Manggonel que se fue ha deleteado. Creo que acá pierde. Ares de Marte tiene que retroceder. Sí o sí. No puede quedarse en esta pelea. Tiene que empezar a holdear directamente a su castillo. Podría holdear acá. Ahora tienen que aprovechar. Mira, qué inteligente. Ahora se están tratando de colar. Pero el Mali, que fue el que no fue a ayudar al otro lado, se va adelante. Una especie de distracción para que sus amigos no vayan a ayudar o no vayan a meter presión. Mira, tiene que retroceder con lanzapiedras a cada amigo Ares de Marte. No puede darse el lujo de seguir avanzando. Pero sigue avanzando. No le importa absolutamente nada. Tiene que retroceder rápidamente. Igual Ares de Marte, a pesar de todo, sigue en pie. A pesar de que tiene solamente arqueros y... Tiene solamente lanzapiedras. Mira, mira, mira. Jadie bastante, bastante atento. Bastante habiloso. Le va a castigar el comercio. Este es el comercio. Ojo, ¿qué es el comercio? Le van a castigar el comercio. Le van a empezar a matar a los comerciantes. Exactamente. Mira qué lindo cómo lo hace Jadie. Yugenuke empieza en el castigo. Yugenuke se quiere meter al tema de conversación. A poner su punto de vista sobre la mesa. Ojo que la rumba. La gran rumba en vivo y en directo, señores y señores. Cómo se fueron dormidos. Cómo se fueron deleteados. Cómo se fueron directamente a las duchas. A los camarines. Esos aldeanos. Más castigo para los comerciantes. Tienen que arrancar acá. Viene con un montón de aldeanos a regalarlos. Viene con un montón de aldeanos. 23 aldeanos para regalarlos. Envueltos en papel de regalo. Se tiene que devolver para el otro lado, papi. El papi que va para allá. Papi que va para acá. Papi salvando la situación de todos lados. Acá bastante cómodo el bizantino. Otro castillo más. Otro castillo más. Mira ahí cómo castigan a los comerciantes. Cómo le están castigando a Loro ahora. Se va por abajo los Sugenú. Ocho Sugenú. Cuatro Ballesteros. ¿Algo quieren revisar? ¿Quieren ver si hay comercio acá abajo o no? Ah, iban a poner el mercado abajo. ¿Cómo supo eso? ¿Cómo supo eso? ¿Cómo supo eso? Uh, el Mali tiene un montón. El Mali no es contrincante para lo que tiene. Pero tienen que colarse solamente. Tienen que empezar a hacer un despadre. Es lo único que se les pide. Y ojo que se va a meter nuevamente el bizantino por la parte derecha de la pantalla. No quieren dejar respirar a ese japonés. Y acá no sabe qué hacer el Mali. El Mali tiene que dividirse. Empezar a ver. ¿A dónde se le metió JD? ¿Dónde está JD? ¿Dónde está? Ah, acá está. En una posible... Justamente. En una posible... En una posible éxodo para otra parte del mapa para hacer comercio. Y justo lo pilla. Justo lo pilla. Justo los pilla. Pero qué inteligente. Y hay, sabiendo que le quitaron el comercio arriba. Los va a encontrar abajo. Y justamente los encontró. De hecho, recién cuando bajó Toki para allá, yo... Uh, mira, 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 mira. Mira, mira esos aldeanos que se come con ceviche acá. Toki, el actual y flamante campeón. Mira, 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 mira cómo se la hace JD. ¿Cuántos asesinatos lleva JD? Si ganan esta partida, JD fuera artífice. Si ganan esta partida, JD fuera artífice. Minuto 27.40 de la partida. Acá le pillaron un montón de aldeanos tratando de cerrar. Pero lamentablemente estos lanceros a camellos le van a hacer de las suyas contra estos... Caballeros del francés. JD desde el principio de la partida metiendo... Uy, ya. JD desde el principio de la partida metiendo daño. Y... Y tiene bastante complicado. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira cómo traten de hacerle daño a esos... A esos caballeros con lanzapiedra, con lo que sea. Mira, algo de daño. Algo de daño hay. Algo de daño hay. ¿Se va a encontrar con un montón de aldeanos? ¿Podría ser? ¡No! No, es que no se pueda arriesgar a que lo pesquen esos lanceros a camellos que están atrás. Creo que se queda sin salida. Ya si es el final, tendría que darse unos cuantos aldeanos nomás. Es el final, no puede. Se lo pone... ¡No! Oye, pero... Bastante atento porque... Lo están castigando por acá. Recibe cariñitos por acá. Pero aún así no dejó botadas sus unidades. Pudo alcanzar... Alcanzó a arrancar acá. Mira, la puede ganar. Creo que... No. Tiene que arrancar... ¡No! Se está encerrando solo, Jamie. ¿En qué está el bizantino? Vamos a ver en qué está el bizantino allá. Sigue holdeando. Sigue holdeando abajo del castillo. No se está adelantando para nada. No vemos a Toki ahora. Así Toki... ¡Acá llegó Toki! Acá llegó Toki con los panales de abejas. Mira, mira, mira ese castigo que reciben... Estos donzos veteranos del Mali. Mali prácticamente se va... Deleteado de todo lo que tenía acá. De todo lo que tenía acá se va deleteado. Pero ojo. Un montón de espingardas. Tiene que ser esos... Alcambre de abejas que se maten. ¡No, no! Regala las espingardas. ¿Pero esto qué es? Atento, atento, atento. Acá no estaba... Esto es not bueno. Esto es not bueno. Esto es not bueno. Turny acaba de perder seis espingardas. Que necesitaba tanto para bajar esos panales de abejas. ¡Mi! ¡No! Papá, creo que esto es GG. Creo que esto es GG para Turny. Uno de los Conquerors. Y vamos a ver acá abajo. JD sigue haciendo de las suyas. Metiendo castigo y cariñito. Por fin cayeron todos los caballeros que tenía JD. Y dice, ¿a qué Turny? El Ayubi la ha pasado mal desde un principio. Tiene que mover su ayuda a la izquierda. Tiene que mover su ayuda hacia la derecha. Tiene que estar en todos lados. Imperial por parte de Ares de Marte. Esto se pone cada vez más complicado para el otro equipo. Mira acá siguen molestando. Mira qué lindo Toki. El campeón actual de la Liga Malik. Cariñito para todos los comerciantes. De la UB. Comerciante que sale. Comerciante que le hacen cariño hasta la famosa partida. Que me dicen acá en rato. Pasté. Yo pensé que se refería a él. Casté esta partida. No, ¿cómo puso? Debería castear esta partida. Pero no sé si se refería. Yo pensé que se refería a él. Como yo debería castear esta partida. Y aparentemente me decía a mí. Porque después ya por interno. Dos me escribieron. Casté esta partida. Pastor. Yo mandaba en esta foto. Él mismo después dijo. Casté esta partida. Pastor. Pero ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasó? El japonés. El japonés y el bari. Se dan todo por delante. Le están castigando a esos aldeanos. Que perdió lamentablemente. Pero ojo. Inteligentemente Toki alcanza a salvar sus. Estoy gritando niños. Por favor, díganme si estoy gritando muy fuerte. Lo enjambre de la abeja. Lo alcanza a salvar. De hecho, creo que si se dan vuelta. Y empezaban a castigar al tiro. Borraban un montón acá del mali. Mali, mira. Un montón del ejército del mali. Ya está. Pero a punto, a punto, a punto. A este lo confirman. Y se va directamente a la casa. A ese lo confirman. Y se va directamente al camarín. Mira las portas estandartes del japonés. Que sean hermosos. Que sean hermosos. Nuevamente Jay se viene adelante. Contra los lanzadores jabalinas. Como se los comen. Los lanzadores jabalinas. Recordemos que son una especie de arqueros. Son unidades de distancia. Que son débiles contra caballería. Así que por eso fueron deleteados de una. Artillero Manuel. Ojo, 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 ojo. Que el que puede hacer la diferencia acá es el japonés. El que puede hacer la diferencia es el japonés. ¿Chef que está haciendo algo? No, no, no. Tienen que retroceder. Necesitan acá Toki. ¿Dónde está Toki? Toki, ¿por qué no está en la pelea? ¿Por qué no se mete en la discusión? O lo que necesitan urgentemente. Que justamente acá. El bizantino se vaya adelante. Creo que no tiene nada más. Solamente las catafractas. ¿Crees que son solamente todo lo que tiene el amarillo? Desconozco por qué no lo tiene ninguno a otro lado. ¿La pierde acá? No, los lasquinetes. Ojo, los lasquinetes. Ah, pero tienen arceros acá atrás. ¿Cómo los lasquinetes? No, amigo. Pero miren esto. Las quinetes y catafractas se sirvieron al ejército del A.U.B. Las quinetes y catafractas se sirvieron al ejército del A.U.B. Y creo que esto ya empieza con olor a gladiolo. Esto ya tiene olor a gladiolo. Creo que esto ya se está cocinando a la puerta del horno. Acá el Mari sigue con la suya. Niño, se ve con baja resolución. Me hacían recién eso. Sigue ha sido, ¿no? El Mari tratando de holdear acá. Esperar que se meta el ejército. Tratando de pensar qué va a hacer. Cómo se mueve el Malik. No sabe qué hacer contra el Jadie. Que se viene ahora a cambiar la caballería. Por 29 arbalesteros, 14 arqueros, 8 jinetes y 4 artilleros manuales. Y mira cómo castigan. Mira cómo mueven. Mira cómo micra a esos caballeros. Cómo los esconde. Y ahora sí. Ahora sí se van a meter en la conversación. Toque levantando castillitos y los panales de abeja. Que siguen ahí medio estocados. Se meten también. Y esto ya huele a gladiolo. Ya huele a flor de funeral. Y las catafractas se le habían colado. Y el inicio de la tercera del vicentino es la cisterna grande. Entonces los lasquenetes mercenarios pueden tomar el agua de la cura de 250 vidas cuando estén bajo la vida. Sí. Pero no. Pasó con el otro. Pasó con el... Torre del Cuerno Dorado. Y de acá está sacando mercenarios el amigo. De hecho la cisterna la tienen dos. Algo acá se equivocó. De hecho como está sacando acá. Tenía que haber tirado acá la otra cisterna. O acá la otra cisterna. Acá tiene que construir la otra cisterna. No lo está haciendo. Creo que construyendo la otra cisterna ahí. Haciendo la conexión. Mira está sacando panales de abeja. Pero esto que es. Pero esto que es. Que contrato tiene ese tío. Se activa los panales de abeja. Se activa el panal de abeja. Se activa el panal de abeja. Todo el castigo que está recibiendo. Mango Nels. A la torre. Están tirando a emplazamiento de Mango Nels. Qué lindo el bizantino. Señores, señores. Cómo borró todo lo que tenía. Estaba prácticamente deleteado. Siguen llegando panales de abeja. Que no sé de dónde remudre. Lo está sacando. Está sacando los panales de abeja. Perdón por los gritos niños. Perdón si les... O creo que tengo bien seteado el micrófono. De que no me deja gritar muy fuerte. Creo que se nivela muy bien. Se me mutea. De hecho cuando hubiera grito demasiado fuerte. Se me mutea. Minuto 34 o 35 prácticamente. Esta partida estamos ya en descuentos. Ya están todos en cuarta. Por lo tanto ya están todos en los descuentos finales. Cómo están castigando acá al Malik Toki. Que ya está haciendo de las suyas. Se le viene la SUV de frente. Con un montón de arqueros. Que no hacen absolutamente nada. Contra esta guardia imperial. Empiezan a caer los arqueros. Ah pero de lejos tiene lanzadores jabalina. De lejos tiene lanzadores jabalina. Que están snipeando uno por uno a esos guardias imperiales. Toki se da cuenta que lo están snipeando. Así que se tiene que mover. Mira que lindo la... Que lindo el... El mercadeo del japonés. Cómo está ahí. Vamos a ver allá. Y nuevamente se mete dentro de la conversación. El disantino. Qué lindo esto. El fuego griego ya está pisando la cancha. Vamos a ver en acción el fuego griego. Pero mira que lindo ejército. Tres enjambres de abejas. Siete catafractas. Diez arqueros de elite. Las quenetes de elite. Mango en él. Fuego griego. Y ballestero. Creo que nadie le va a poder hacer frente a este ejército. Ya se van adelante. Levanta castillo prácticamente en la cara. El japonés. Y lo primero que va a desaparecer es todos estos aldeanos de la lluvia. No, no se dio cuenta. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Creo que es un error mandarlo en la esquineta adelante. Las quenetes con las flechas caen bastante, bastante fácil. Se da cuenta del error. Va a ser un cariñito a estos. Will and delete. El fuego griego que se encarga del castillo. Los lasquenetes tienen que sacarlos de ahí. Pero se sirvió a todos esos aldeanos que estaban prácticamente regalados. Los lasquenetes se meten en la conversación contra esos aldeanos. Dan su punto de vista y se van todos a vivir. Y acá se van a empezar a vivir a estos... Esto... Una bugueicha de élite. No, ganaron una bugueicha. Ganaron los jugos una bugueicha, pero cayó el castillo. Cayó el castillo. Detrás tiene mangoneles y panales de abejas. Nido de abejas, así que... Empieza medio bajo, pero acá estamos viendo. Somos testigos. Perdón que me pierdo lo que está pasando acá. Que Jade y Toki están haciendo las suyas. Pero qué lindo es ver al bizantino. Mira todo lo que tiene el bizantino. Mira todo el daño que está metiendo. Prácticamente con dos ejércitos. Está contra el japonés y contra el... Contra el Ayubi. Ayubi en una desesperada acción. Manotazo ahogado. Levanta una fortaleza ahí. Edificio ahí defensivo. Tiene que romcerlos. Los panes de abejas empiezan a hacerle cariñito a estos... Arqueros y se van deleteados prácticamente. No queda ningún arquero. Sí, si tenía más arqueros detrás no me había fijado. Acá... Mira, mira, mira. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo? ¿Para dónde va? Va por piedra parecido. Aparentemente va por piedra. Necesita levantar más castillos. Pero está ahí Ares de Marte. Ares de Marte debería darse cuenta que le están sacando prácticamente en la cara. Vamos a ver cómo caen estos lanceros a camellos. Que son los que más resisten. ¿No se ha dado cuenta? Sí, sí, sí. Se dio cuenta. Le va a levantar castillos en la cara prácticamente a esos aldeanos. ¿Quién reclamaba que el fuego origo no hacía daño a las unidades? Hubiera sido hermoso. Hubiera sido hermoso que el fuego origo haga daño a las unidades. O sea, que estos... Estos arietes empiecen a castigar acá. Sería pero hermosísimo. Como en 10 segundos más van a empezar a caer esos aldeanos. No tiene absolutamente nada para hacer caer estos mangoneles. ¿Cómo se fueron a las duchas todos esos aldeanos? Vamos a ver acá. JD y Toki ya prácticamente tienen deleteado a la... Sí, sí, está prácticamente deleteado. No, no, no. Yo pensé que habían llegado ahí. El Corral Fulani sigue en pie. Corral Fulani sigue... Vamos a ver cuánto tiene... Acá estamos. Mil por minuto está sacando Corral Fulani, pero está gastando todo. Está gastando absolutamente todo. Está mandando todos a tratar de sacar army. Mira el bizantino. El Lasheth Hakan, ¿cómo estás, señores? Estamos castellando una linda partida de seguidores. 3 vs. 3 que se enfrentaron al Imperio Ratán vs. 2 Conquerors. Mira, levantaron 8 castillos más en la cara. Falta respeto abunda en este lugar. Holdeando acá el japonés bajo la fortaleza de su compañero. Se van adelante con mangoneles. Tiene fuego griego. Bombarda mangonel. Y nido de abeja. Se mete el japonés a defender su casita. Dice conmigo, no te metas. Ariete desde Mercado Libre a la puerta de tu casa. Y estos se van a ir deleteados. Se van a ir deleteados. Pero cómo desaparecieron, tío. Mira, fuego griego. Cómo le hace daño a la distancia prácticamente. Esto va a caer. ¿Esto es principal o no? No, no. Este es secundario. Ariete de Mercado Libre directamente a la puerta de tu casa. Tintón. ¡Ojo! ¡Ojo! Por el grito. Y la ganaron. Le ganaron a dos. Conquerors. No, un aplauso. El Imperio Latam. Un aplauso para el Imperio Latam. Pero tremenda, 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 tremenda partida, Nils. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Dale like. Comenta cualquier cosa. Pastor feo. Pastor está gordo. Cualquier cosa me ayuda un montón. Y comparte con gente que le gusta el Age of Empires. Bendiciones. Totales. ¡Suscríbete al canal!